Música Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal una vez más, soy MarketG En este vídeo vamos a ver un adaptador para el mando de Playstation 5, el DualSense Para convertir el mando en un mando Scoop de una forma barata Ya sabéis que los mandos Scoop suelen costar entre 100, 120, 130, 150, depende, vale, también del diseño y demás Pero la finalidad de por lo menos el 80% de la gente que juega en competición es tener a mano el botón X y cuadrado, vale, de una forma más rápida Esto por ejemplo se utiliza en shooters, como por ejemplo Call of Duty, en este caso Warzone o en Fortnite, entre tantos otros, vale Y es una forma de no tener que estar subiendo el dedo, sino que directamente te ahorras este dedo y no tienes que ir a estos dos, vale, cuando sigues utilizando los de arriba Yo por ejemplo he estado usando las palas, ya sabéis en el strip pack cuando me lo mandaron de Playstation 4 Y no me adaptaba a las palas, vale, eso de entrada, sé que ese vídeo tuvo muchos comentarios negativos Pero bueno, ese producto no tiene nada que ver con este en cuanto a ventajas por así decirlo, vale Esto no lleva ningún tipo de software ni nada, simplemente ahora cuando lo abra lo veréis que no tiene más misterio que es un adaptador por así decirlo que se pone encima del mando Bien, es un producto que se puede encontrar muy barato, no puedo decir el precio porque irá variando en función de cuando veáis este vídeo Pero bueno, os dejaré un enlace en la descripción para que vayáis entrando o bueno, lo compréis donde queráis porque no tiene referido ni tiene nada Y bueno, es una forma muy baratilla de tener dos palas en el mando del Playstation 5 por ejemplo Ya sabéis que Sony también por ejemplo ha sacado o va a sacar su mando Pro por así decirlo Que bueno, poniéndole dos palas pues te cobra por así decirlo un poco más, ¿no? Y entonces, bueno, si ya tienes un mando en DualSense pues compras este adaptador que lo vais a ver ahora y listo Bien, cuando lo abrimos nos vamos a encontrar una guía de instalación rápida Pero bueno, ya os digo que no tiene más misterio, es colocar la carcasa y listo Y nos vamos a encontrar con el producto Ya no encontramos más nada en la caja, ¿vale? Viene vacía, no trae cables ni trae nada porque evidentemente no es como el strip pack para que nos entendamos Bien, lo voy a abrir para que lo veáis y ahora os comento Este es el modelo que tengo yo, no sé si en un futuro sacarán otros, ¿vale? Pero por si me preguntáis el día de mañana pues ya lo estáis viendo aquí en el vídeo, es el M1 Y lo principal es decir que pesa muy poco, no añade un peso extra al mando, no se hace pesado, no molesta, ¿vale? Que esto es una cosa muy importante a tener en cuenta Después está hecho de pasta, pasta muy liviana Yo creo que está hecha de la misma pasta que cuando te compras una carcasa, por ejemplo, en Aliexpress Esa carcasa que no pesa nada, que es de colores, como por ejemplo estaban en los mandos de la Playstation 4 Pues igual, ¿vale? Que viene la carcasa dividida No pesa absolutamente nada, cero Bien, más cosas Tiene espacio para todos los huecos Desde el botón reset a micrófono a el puerto tipo C O sea, todo, no interfiere absolutamente en nada Ni incluso poniéndole las gomitas, como tengo yo, por ejemplo, para el tema de los juegos de shooter Que si me preguntáis, por ejemplo, creo que me costó 8 o 9 euros en una tienda de barrio Y bueno, lo hay por ahí en muchísimos sitios Que sé que luego sale la duda y me quedan cosas por responder, ¿no? Bien, esta es su función, ¿vale? No tiene más Simplemente lo único que sería es ¿Veis? A medida que voy presionando, este sería la X y este sería el cuadrado No son modificables, ¿vale? Ya viene agarrado ahí y no se puede modificar Porque evidentemente viene, entre comillas, soldado a la pasta Y no se puede hacer nada, ¿vale? Pero que ya os digo que es muy, muy, muy liviano No pesa absolutamente nada Hay hueco para todo y ahora lo vamos a ver cuando lo pongamos encima No trae software Falta decirlo, ¿vale? Porque Después os preguntáis que es una ventaja Que para arriba, que para abajo, que esto, que lo otro Entiendo que el Stripe Pack sí lo era Porque traía un software aparte Y era A nivel de experiencia tú contra una persona que no tiene nada Pues era una ventaja bastante importante y bastante grande, ¿vale? Yo, insisto, el día del vídeo lo usé Para traeros la review, para explicarlos Por si queréis comprar ese producto Pero evidentemente no estoy recomendando Que te convierta en un cheto Ni nada de eso, ¿vale? Ni que hagas trampas, ni nada ¿Vale? Pero bueno Yo me limito a traer el producto y cada uno que haga lo que quiera Bien, bueno, pues esto es tan sencillo como meterlo por aquí Presionar Bajar la tapeta trasera Y que se adapte aquí Tiene que crujir Tiene que hacer un clac ¿Vale? Ahí estamos Y ahí estamos Sencillo No molesta Insisto Las palas Hay algunas que vienen más pegaditas Por ejemplo, por aquí abajo Pero no molesta Es más Yo creo que hasta lo prefiero Porque el dedo reposa aquí Y no reposa aquí abajo ¿Vale? Porque he visto algunas Que si he tenido por aquí, por ejemplo, el Stripe Pack Para mí me era incómodo El día que lo probé Pero aquí Por ejemplo, lo tienes más a mano Las palas Están hechos casi del mismo material Diría que la carcasa No van a arañar el botón Ni van a hacer nada ¿Sabe? Están muy bien construidos Los materiales están muy bien Y ya os digo Pulsáis este Pulsa cuadrado Pulsa X Evidentemente la rapidez No es lo mismo hacer X cuadrado Que tienes que estar haciendo un movimiento así Que este movimiento ¿Vale? Que te da a lo mejor salto O salto y me agacho O ya Como lo jugáis vosotros a los juegos Pero sí que es verdad que aquí también hay una cierta ventaja ¿Vale? No es lo mismo Yo pulsar dos veces aquí Y irme a este Que Hacerlo aquí todo ligero ¿Vale? Esto por ejemplo La construcción de Fortnite Tiene que ser una locura ¿Vale? En el caso de que te adaptes Los controles de Fortnite A esto ¿Vale? Pero bueno No queda mal Pesa poco Es barato Es barato Te da un plus En ese sentido Si no quieres gastarte 130 o 150 euros Y bueno Está súper bien Así que Ya os digo Bajo de punto de vista No es un producto Insisto Para Como lo digo De una forma suave ¿No? Por así decirlo Porque después me llueve en los comentarios No es una ventaja No es un hack Porque ya os digo No trae software No va por cable Ni se le mete nada A este aparato Es una carcasa Y ya está ¿Vale? Y es un producto Es un producto Que recomiendo Yo por ejemplo Sé de mucha gente Que es torpona Con el mando ¿Vale? Entonces A día de hoy No podrían Estar gastando 130 o 150 euros Cuando ya se han comprado De inicio 70 para uno El mando Y os estoy hablando De gente que ha cogido La play Recientemente ¿Vale? Entonces ¿Qué pasa? Que yo creo que Le podría venir muy bien En ese sentido Y además Son gente de Quartz Son gente de Fortnite Gente que le da Mucha caña A los shooters Entonces Oye Tenerlo así Es un gustazo Bueno Ya os digo Decidme en los comentarios Que tal lo veis Seguramente vendrá alguien A decirme que sigue siendo Una ventaja Y amigo mío Todo en esta vida Ya es una ventaja Que tú tengas El internet Mejor que otra persona El ping El lag Los FPS En el monitor Que tengas palas O no tengas Que utilices Un strip pack Que hay mil cosas Para tú Ya ser mejor Que otra persona Evidentemente Hay cosas Que no se pueden permitir Como por ejemplo Los mods ¿Vale? Que tú puedas Hacer un rapid fire Con una pistola pequeña Eso ya es una desventaja Bastante descomunal ¿Vale? Pero bueno Hay gente que también Imaginaros que no existe El producto Hay gente que Donde tú No cambias Y siempre has saltado Con la X Y toda tu vida A lo mejor es más rápido Cambiarlo a estos dos movimientos Y hay gente que lo hace Evidentemente ¿Vale? Que cambia los controles Y demás Y hay gente que A lo mejor no sabe Ni que está esa opción Ahí ¿Vale? Y tú Tienes una pequeña ventaja Evidentemente Por haberte informado ¿Vale? De cambiar los controles Estar mirando Que mejor configuración Es para ti O para ese juego Y hay gente que no Entonces siempre va a haber Una discordia Entre una cosa y otra Pero bueno Ya os digo Que no es un producto Que digáis Oye Está chetado Porque lleva Este aparatito No Ya os digo yo Ya que no Ahí me han matado mucho Teniendo incluso el aparato Te ayuda así ¿Verdad? A recargar más rápido O no tener que estar pendiente De suelto el dedo Y para recargar Sino que directamente recargo Y sigo corriendo No tengo que estar Ni girando la cámara Entonces Ahí sí que es verdad Que ayuda bastante Pero bueno No es una ventaja como tal ¿Vale? Como menuda guarrada En ese sentido Y con perdonar la palabra Vaya desventaja Más descomunal Vaya cosa que han sacado ¿No? Para poder estar tú Por encima de otra persona Así que nada No me voy a enrollar más Con el vídeo Tenéis el enlace En la caja de descripción Aunque podéis buscar Insisto Donde queráis El producto se llama Lo tengo por aquí en la caja Os lo voy a enseñar de nuevo Para que lo veáis Bueno Ya os digo Ahí está el modelo Ahí tenéis la página web Y tenéis el correo Por si tenéis alguna duda Que esto es una cosa Que bueno No se suele enseñar mucho Tampoco el correo Pero bueno Que sepáis que está ahí Por si tenéis alguna duda Y Os pongo por aquí Etiquetas Os pongo por aquí Cositas Referencias Por si Lo que sea Y se llama Liberback Si ponéis Liberback Paddle PS5 Seguramente lo encontraréis Yo creo que lo he visto En Amazon Y bueno Me llamó la atención En su día Pero no llegué A comprarlo Y este pues Evidentemente Se pusieron en contacto conmigo Me lo mandaron Y dije Mira pues fenomenal No era una compra Que iba a hacer Sí o sí Porque no tengo tiempo Para jugar Pero si me lo cedéis Pues con eso ya juego Los ratos libres Y así lo pruebo Así que nada chicos Un saludo Espero que os haya gustado Dejarme en los comentarios Que os ha parecido el producto Si lo veis De utilidad Si lo veis Oye pues Casi que prefiero un scuf Oye pues mira Yo iba buscando un scuf Y al final Esto me sale más barato O Me puedes venir Y me puedes insultar de nuevo Diciéndome que es una Ventaja sobre otra persona Así que nada chicos Un saludo Y hasta la próxima